¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Pachana! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por su presencia! ¡Gracias por ver el video! 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 de ese pregón de fiestas, aquí es Zapía saludándote al pueblo de Machala, el pueblo orense que se ha reunido para darte la bienvenida muy cordial y agradecerte la presencia tuya aquí en esa hermosa y productiva tierra, Machala. Así es, bienvenida, bienvenida una vez más, Pía Pursk, a esta hermosa ciudad, a la ciudad de Machala, ciudad de las palmeras y ese pregón hermoso, solidario. La ciudad de Machala 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 que se escuchen los aplausos para la Unidad Educativa Huesma Santa María bueno y seguido de eso tenemos la presencia ya del des... así les vamos a dar paso al siguiente carro alegórico gracias a la Unidad Educativa muy gentil por también ser parte de esa importante fiesta esta importante celebración de los 192 años de Machala la nueva ciudad que crece a pasos agigantados gracias a la obra a la regeneración urbana y por supuesto del trabajo del alcalde Carlos Alqués Aguilar junto a los machanellos un trabajo fecundo para convertir Machala a una de las principales ciudades de nuestro país y nos aprestamos entonces a recibir, Marco así es ya recibimos con fuerte aplauso a Miss señorita Camila Marañón fuerte los aplausos para Miss Ruan Ecuador así es fuerte, fuerte los aplausos la gente de Machala el aplauso y recibimos también al grupo sí al grupo de baile que la acompaña princesas de la danza morena así nos aprestamos entonces este es un grupo municipal de princesas de la danza que están listas ya y también listos los chicos que son parte de esta agrupación para rendir el overaje a Machala mis estimados amigos amigos hizo ¡Gracias! 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 ...de lo que el Colegio Ismael para nuestros niños nos ha preparado en este maravilloso tribón de solidaridad 2016 en los 192 años de cantonización en los 202 años de cantonización en los 202 años de cantonización en los 202 años de cantonización y también tenemos a la reina de Manta señorita Nicole Loor Velázquez ese carro alegórico presenta el diseño de los productos representativos del pueblo chino tomando en cuenta la infraestructura arquitectónica de la civilización china la cual tiene algunas características reconocibles al de las demás partes del mundo lo acompañan ya a la carroza alegórica de China diez bailarines junto al dragón chino ahí vemos al dragón chino también como saluda la gente de la ciudad de Machala así es aquí está una alegoría china para recibir a las hermosas hermosas reinas de nuestro país aquí estamos dándole la bienvenida cordial a todas ellas a la reina de Manta la reina de Manaví por supuesto que están con nosotros la reina de Loja la reina de Lava Hoyos de Ampato que están también participando en este gran operaje a Machala en sus 122 años ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, presenciamos esta alegoría en ese momento que recuegan los atractivos turísticos representativos de la India, tomando en cuenta la gran variedad de recursos turísticos y dando realce en esta plataforma alegórica. En la destacada arquitectura y aplicaciones famosas de la India, las mujeres representan influencias budistas, musulmanas y europeas, que han permitido aumentar el desarrollo del turismo en este país. ¡Gracias! 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 Y ahora... ¡Malabí, Machala y Smeraldas! Unidos, por supuesto, son parte de nuestro país, parte de Ecuador. Y así también, con banderines en mano, de la Unidad del Pacífico, de Machala, del Ecuador, gracias a ustedes, Unidad Educativa Particular del Pacífico, en este desfile maravilloso. Tenemos el siguiente carro alegórico, que viene definitivamente acompañado de unas hermosas mujeres. Reina de Quito, Joana Vergara Prado, Reina de Guayaquil, María Belén Cedeño. El diseño de esta alegoría, de este carro, recrea los objetivos turísticos representativos de Brasil. Se destacan esculturas y arquitectura, que por tradición han venido siendo apreciadas por turistas. Aquí entonces, veamos, esta carroza de Brasil está acompañada de cuatro gavetas, tres bailarines de samba. Ganó piños. La reina de Guayaquil, también, Falora Machala, reina de Guayaquil, y por supuesto, y por supuesto, reina de Quito, también. Y ahora... Hoy es un día de sol, alegría de Goyón, es curtir el verano. La reina de Guayaquil, también, Falora Machala. Hoy es un día de sol, alegría de Goyón, es curtir el verano. Es el movimiento. A la reina de Guayaquil, también, Falora Machala. Hoy es un día de sol, alegría de Goyón, es curtir el verano. Hoy es un día de sol, alegría de Goyón. Hoy es un día de sol, alegría de Goyón. ¡Gracias! 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 Le pedimos, por favor, mantener la calma. Por favor, cuidado con los niños. Por favor, mantenga la calma. Cuidado, Ojalá. Por favor, las policías, la seguridad, por favor, ayúdenos. Vamos a continuar. Tenemos la unidad educativa particular. Hermano Miguel, también se acerca, por favor. conocimiento, humanismo, disciplina, Machala, y así mismo también se suman a este pregón completamente maravilloso. Saludos al cuerpo ya docente administrativo saludando a Machala, saludando a Calvo Alcón. Bueno, mientras ellos toman el lugar que les corresponde para llevar a cabo una programación maravillosa. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos traen ahora. Saludos al cuerpo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Este es el clor peruano Acompañados seguidos tenemos Al grupo de baile Titanes Vamos a ver que nos presenta El grupo de titanes Que se une ya también ¡Gracias! 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 ¡Vamos un aplauso! para el Grupo de Oire, Grupo Titanes con la Lava Grupo 6. ¡Suscríbete al canal! 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 para el grupo Frank Jan Arendt del Ayuno. Ok, esperemos que avancen por favor. Gracias. Gracias por su participación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Ok, agradecemos fuerte los aplausos para el Grupo de Danza For La Horense! ¡Muchísimas gracias! Que se escuchen los aplausos, por favor, para el grupo de lanza Ferla Orense. Le seguimos. Un mensaje para la provincia de Noro. Orgulloso. Esa energía. Mucho cariño. Un mensaje para la provincia de Noro. Orgulloso me siento haber nacido en el oro querido, provincia de Ecuador. La provincia que siempre ha defendido, no es de haber cumplido a la patria como dolor. El Orense siempre se ha distinguido en ser el preferido por nuestra creación. El Orense todo es un orgullo, por su palabra, por su corazón. Razón tiene mejor un cerebro, que tengo tesoro, que tiene el país. Venga, conozca el oro, tierra que cumplimos. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. Sансalo tiene mejor un Producto de Salas. Sur la esta sección. No suela. Muchísimas gracias al grupo de danza de la Universidad Técnica de Machala. Así es, ahí los vemos a los adultos mayores con ese espíritu de fiesta, con ese espíritu alegre. Y allá les rinde homenaje a Machala también en sus fiestas cantonales. El grupo de danza de la tercera edad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Jantarro. ¡Muy bien! ¡Machala de Jundalapotonte, la rosa del jardín exuberante! ¡Machala de Jundalapotonte, la rosa del jardín exuberante! ¡Muy bien! ¡Machala de Jundalapotonte, la rosa del jardín exuberante! Les pedimos que avance, por favor, porque ahora es el turno del siguiente grupo de baile, Strong Dance, junto a su maestro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si quieres así largo, ahorita te lo enseño Hace todo lo que hago Ahorita te lo enseño Hace todo lo que hago La 3, la 9 La 6, la 2 La 3, la 9 La 6, la 2, la 3 ¡Gracias! La 6, la 2, la 3, la 9 La 6, la 2, la 9 La 6, la 10, la 9 La 6, la 12 ¡Vamos! 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 ¡Echistema gracias! ¡Vamos! ¡Gracias chicos por su participación! ¡Aquí estamos! ¡De revista! ¡Venito! ¡El próximo! ¡Venito! 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 6, ora, mioda! ¡Ap shíey devoted poraciones! 0$ ờ ¡Suscríbete! 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 por dance, gracias no ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen esos aplausos para el grupo Chif Elite que nos ha adelantado con piruetas santos, mortales, chudeles ¡Ya! ¡Listo audio! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí está Santa Yara! ¡Aquí está Santa Yara! ¡De nuestra hermosa Machala! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Y además, siguen todos los atorados! ¡Allá viene! ¡Que se escuchen los aplausos para este hermoso, para este hermoso que han presentado estos animalitos, estos caballos! ¡Así es! ¡Muchísimas gracias por el homenaje que le brindan a Machala en su cantonización el día de hoy! ¡Muchísimas gracias! ¡Cierto, noventa y dos años! ¡Que se celebran año tras año! ¡Y hoy no podía hacer la seble excepción! ¡Y estamos celebrando a Machala! ¡Dándole el realce como se merece! ¡Que viva Machala! ¡No! ¡Cuáles son los caballos! ¡Cuáles son los caballos! ¡Guau! Es increíble ver a estos caballitos. Gracias, ese aplauso fuerte para todos ellos. Machala tendrá nueva reina, todos cordialmente invitados. ¡Que viva Machala! ¡Que viva la nueva ciudad! ¡Sí, señores! Y es porque Machala avanza, que avanza con nosotros, los ciudadanos. Así es, avanza con ustedes también.